¡Gracias! Bueno, ya le muestro el libro que me regaló Alberto Por el día, un querido amigo También a todos los canillitas, Ronnie Exacto ¿Usted sabe que cuando yo fui chico era canillita? No me diga Sí, en Salta vendía el diario Tribuno También salía vociferar, entre otras cosas Bueno, el tema que vamos a tocar hoy, Ronnie Es respecto a las ayudas para dejar de fumar Que mucha gente pregunta respecto al láser específicamente El dejar de fumar no es tan fácil, pero no es imposible El que quiere dejar de fumar puede dejar de fumar No importa el tiempo o la cantidad que esté fumando No hay tratamientos mágicos ni milagrosos Todos los tratamientos que hay actualmente Son ayudas que básicamente controlan la necesidad física Por la nicotina Donde se complementa inevitablemente con la ayuda del paciente En lo que respecta a la parte psicológica o hábitos Hay tratamientos farmacológicos y no farmacológicos Dentro de los no farmacológicos está la terapia láser Que es lo que hacemos hace mucho tiempo en el consultorio Es un tratamiento totalmente indoloro Es inocuo No genera ningún tipo de efecto negativo Se puede emplear en pacientes con problemas cardíacos Los que tienen ACV Con cáncer Los trasplantados No hay efectos secundarios indeseables Al contrario, el paciente Siente como un estado de relax Porque también el láser acá actúa generando un compuesto químico Que se llama endorfina Que actúa como ansiolítico en este caso Y sustituyendo a la necesidad de la nicotina por el organismo El plan de tratamiento es muy simple Se adecúa a cada paciente Primeramente una consulta preliminar Donde hay que evaluarlo Antecedentes El grado de adicción Y luego el plan de tratamiento apropiado Que comenzando con el ACV Inmediatamente tienen que dejar de fumar en forma abrupta No es para dejar poco a poco O decir que hoy día voy a dejar de fumar Se complementa con algún ansiolítico de acuerdo a la necesidad Y con medidas higiénico-dietéticas Se puede repartir 3 o 4 veces las sesiones De acuerdo a la necesidad De acuerdo a la evolución de cada paciente El objetivo es que el paciente tiene que andar bien o andar bien Luego, en la segunda etapa del tratamiento Es un apoyo permanente Un apoyo continuo Las 24 horas del día Durante todos los días Sábado, domingo y feriados inclusive Porque el dejar de fumar se deja La cuestión es el mantenimiento Hemos tenido mucha gente Fumadores de 3 hasta de 120 cigarrillos Por día Personas de 14 años hasta de 80 años El que quiere dejar de fumar Puede dejar de fumar Toda esta experiencia, Ronnie Presentamos en congresos mundiales Como el de Francia El de Polonia De Finlandia De Estados Unidos también Y lo aconsejo porque Es una ayuda significativa No es que esté en contra de los medicamentos Quiero aclarar Pero en este momento Están siendo muy cuestionados Por los efectos secundarios Que presentan Estuvimos en un congreso nacional Que fue acá en Córdoba No hace mucho tiempo Y también en Lima, Perú Y hay efectos secundarios Por eso que a la gente Les recomiendo que no se automediquen Que vayan a su médico Ingresen al portal de la cadena 3 Está la autoayuda Para dejar de fumar Hay muchos fumadores Que dejaron de fumar A lo mejor también Usted puede ser próximo Invierta en su salud Deje de fumar ahora Ahora Hágalo por usted Y por su familia Bueno, muchas gracias, doctor A usted, Ronnie El doctor Nogales Mendoza En nuestro programa Viva la radio